¿Quién será el siguiente presidente de Ecuador? Habrá elecciones anticipadas. Guillermo Lazo no terminará su mandato luego que declaró la muerte cruzada. Esto significa que por los próximos seis meses gobernará por medio de decreto y en los primeros tres meses no tendrá resistencia. Y es que disolvió la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo en el Ecuador. En esos tres meses deberá celebrarse una elección presidencial y también legislativa. En caso de no elegirse un candidato presidencial, se tendrá que esperar 45 días para una nueva elección. Por ahora, los más posicionados son el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Él es guayaquileño y es tradición en Ecuador que el binomio presidencial se divida entre regiones. Es decir, que el presidente sea de la costa, el vicepresidente de la sierra, la parte andina o viceversa. Él ha sido muy criticado debido a que fue vicepresidente de Lenín Moreno. Entonces los sectores anticorreístas dicen no, este fue correísta. Sin embargo, se sabe que Lenín Moreno cerró un asur, removió el monumento de Néstor Kirchner, es decir, dividió lo que fue el socialismo del siglo XXI y empezó la persecución judicial que condenó a prisión al ex vicepresidente Jorge Glass, quien recuperó su libertad justamente bajo el gobierno de Guillermo Lazo, ya que el sistema judicial sigue mayormente en manos de jueces correístas y sobre todo de la corriente garantista que prioriza la justicia para quienes tienen fondo delictivo. Otto Sonnenholzner es un candidato más bien mesurado que en tiempos de convulsión ha sido posicionado como alguien que puede traer conciliación. No obstante, pese en su contra lo antes dicho. Luego tenemos a Jean Topic, que fue miembro o formado por la legión extranjera francesa como miliciano e incluso fue a combatir en Ucrania. Esto le ha dado el apodo de Rambo, que es, digamos, frente a la ola de delincuencia que el país que Ecuador está sufriendo el índice de violencia más alto en su historia viene a modo de justiciero. Sin embargo, ha tenido fuertes críticas por vínculos de su familia, supuestamente en negociados de telecomunicaciones durante el correísmo. Y esto ha aflorado sobre todo el también candidato a la presidencia, Fernando Vigoricensi, quien se destacó como legislador y como lo que sería una piedra en el zapato del correísmo. Entonces, algo que también se está cuestionando mucho es del hecho que al dar tanto protagonismo a la elección presidencial se está dejando de lado la elección legislativa y este legislador justamente podría posicionarse en ese sentido. Sin embargo, él busca la elección presidencial y en la clase media alta quiteña tiene mucha popularidad porque se posiciona como el candidato anticorreístico. No obstante, en la costa cotidiana todavía no se ha visto mayor respaldo. Y eso es interesante porque alguien que está actuando desde los hombres es justamente Daniel Novoa, hijo de Álvaro Novoa, quien es uno de los hombres más ricos del país y que fue varias veces candidato a la presidencia. Todavía no se ha confirmado tampoco de la parte indigenista de la sociedad, pero hasta ahora los más posicionados son Salvador Kishpe, quien también fue legislador. Se cree que Leonidas Diza, que lideró los disturbios, por no decir manifestaciones, ya que le costaron al país más de 800 millones de dólares en daños. Yacu Pérez también se posiciona, quien se destacó como un abogado mestizo, pero en su ascensión en la política adoptó el nombre de Yacu, que significa agua en quichua. Es decir, se posicionó desde la corriente indigenista y le fue bastante bien en la última elección presidencial, posicionándose en un tercer lugar. Él apela mucho a lo que es la juventud progresista, entre comillas, a la juventud en general, un aire fresco, pero sí le pesa en su contra esta contradicción de haberse cambiado el nombre por ventaja política. El correísmo, el socialismo del siglo XXI, todavía no ha anunciado una candidatura. Uno de los más posicionados son Andrés Daraos, quien disputó la elección contra Guillermo Lasso y estuvo bastante parejo, pero no logró los votos suficientes, sobre todo por la amenaza de la eliminación de la dolarización que ha permitido que el Ecuador no tenga altos índices de inflación. Araos es también miembro del Grupo de Puebla, que es la reorganización de la izquierda internacional, tras quedar desplazado el Grupo de São Paulo, el Foro de São Paulo, con el triunfo de Bolsonaro en Brasil y se posiciona gracias a que AMLO está al mando de México. También está Rabastral, quien fue su aspirante a vicepresidencia, que es más bien un hombre mesurado y a más de edad, y por eso todavía no se ha anunciado, porque se cree que posiblemente por su edad no sea el hombre fuerte que necesita la nación. También se ha hablado de Pedro Granja, quien es un comentarista y que dijo que si alguna vez se lanza a la presidencia, que le escupan. Así que desde la sátira se ha posicionado como el candidato al que se le puede escupir, puesto que él ha sido muy crítico de la clase política y el querer aspirar a la presidencia sería una contradicción. Él es un militante de izquierda fervoroso, pero que ha sido tan en México y que por eso incluso en sectores distintos de su doctrina tiene cierta popularidad. No obstante, estos discursos han logrado que él mismo se contradiga y se debilite su posible candidatura. Todavía es incierto, pero está próximo a vencerse el plazo que exige. Ahora muchos, como Galo Lara, quien fue perseguido político, piden un solo candidato para darle la contra al autoritarismo. Sin embargo, el Partido Social Cristiano sigue con su discurso del hombre fuerte, ya que fue el partido que derrotó a la guerrilla en la década de los ochentas y por eso presenta a su rambo. De igual manera, vemos que Otto Sörenholzner juega a la conciliación y Villavicencio a darle la contra al correísmo. Veremos cuál de los tres se posiciona o si habrá una nueva sorpresa en los próximos días. Síguenos para más actualizaciones.